¡Nueve, dos, tres, diez! ¡Letra C! ¡Permita libre cierre de puertas! ¡Dámenla! 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 ¡Fuera! La marcha será lenta. Me duele mucho la pierna. ¿Está sangrando? No sé, no me puedo ver, no me puedo tocar. Yo tampoco puedo ver. No, nos vamos a morir, nos vamos a morir. ¡Cámbese, cámbese! Sí, 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 sí!